Vale, una cosa que te quería traer, o sea, era una lista de reproducción sobre los famosos pistoleros legendarios. Yo la verdad es que solo hice uno. Vamos a sacar aquí, en un segundo, el Surround. Que ahora que lo pienso, la verdad es que estoy buscando algunas cuantas cosillas y como no las encuentro, pues digo, mira, a ver, la voy a hacer de esto, tío. Las fotografías de los tiroleros, los pistoleros legendarios. ¿Veis? Aquí está, la pistolera. Esta fue la primera que hice, que es la que conozco, así que vamos a empezar directamente por esta. Vamos a girar, a leer. Ahora voy a bajarlo. Ah, no, no hace falta bajarlo. Así, mira, a ver. A ver, espera, la gran dama de los pistoleros, viuda de dinamita. Vale, eso nada, vamos a dejarlo así. Si queréis leerlo, lo leéis. La verdad es que no me apetece leer mucho hoy. Y como veis, ya directamente me da la ubicación. Así que nada, vamos a empezar por esta pistolera, que está aquí mismo cerca, por eso vine hasta aquí. Así que nada, que fue ya la misión de Trinero de los Enanos. ¡Y guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Seamos leyendas, papu! ¡Como el zorro, tío! Sería guapo, tío, tener el sombrero del zorro y el rollo del zorro. Vale, voy a ponerme... Darme un segundo, voy a activarme aquí todo esto, tío. ¿Dónde está esto? Porque aquí se montó un tiroteo bueno, que yo recuerde. Es la única de los pistoleros, la única que he hecho, ¿eh? El resto no lo he hecho. O sea, tío, puñeteros cocodrilos, chaval, me da un susto, ¿ves? Que se camuflan también los cabrones. Que ni lo ves venir. Vale, darme un segundo, es que no recuerdo. ¿Ey, esto qué es? Joder, tío. Es que este juego, yo no avanzo ni un metro sin detenerme a coger algo. Os lo juro, ¿eh? Ni un metro, tío, sin detenerme a coger algo. Vale, billetes, bien. Puñados de billetes. O sea, 20 dólares. Mira tú, buen brandy. Y moneda. Monedero. Hay que tener mucho cuidado a veces con esto. A veces hay que darle al R1, tío, para saber. Porque a veces te... Tienes otro objeto para seleccionar. Y claro, te predomina uno u otro. Así que hay que andarse con ojo con eso. Pero mirad, acabo de encontrar ahí un billete, monedero y de todo. Bueno, no sé si fue buena idea meterse por aquí. Bueno, el tema de los cocodrilos, tío, que parecen minas, chaval. Están por todos lados. Vale, vale. Vamos a meternos. Vale, ya está. Acabamos de llegar aquí. Vale, voy a equiparme buenas armas. Vamos a equiparnos esta. Y la escopeta, por si la cosa se pone fea, siempre lo digo. Más que todo porque a corta distancia te destrozan esos cabrones. Vale, pues nada. Vamos a llegar aquí a esta mujer. Vale, vamos a dejar al diablo aquí. Si es que se queda ahí. Y ahora sí estamos. ¡Que empiece la acción! ¡Hostia! ¿Estás un bautista, Hunter? No, no, ahora no. ¿Estás un bautista? Bueno, me gustaría hablar con ti sobre tus días del océano. ¿Estás un bautista? Bueno, si es solo yo contra ellos, sería un bautista de tiempo y nitroglycerin. Bueno, déjame saber lo que puedo hacer. ¿Tienes que la historia del océano, no? Sí, sí. Hostia, como me parece, esta visión es la hostia, tío. Me encanta. si un aire papo vaya encima le estoy dando me encanta este efecto una gatling tío no me acordaba de esto quieres parar quieto cabrón con esa mierda mira los agujeros de bala tío que tenía ese rollo ahí que vienen que vienen no el caballo tío y hemos acabado con todos tío si que es una pistolera de leyenda y no puedo activar aquí posturas o algo así acercar foto ver fotos hacer fotografía como mola tío no me acordaba de esto la viuda negra bueno Supongo que voy a correr hasta que me caiga. Es así como es. Buenas noches. Buenas noches. Estaba intentando tío, aprender a hacer las flechas explosivas estas. La verdad que no tengo ni idea. Vale, que es este. Que se llama Bill Midnight. Ok. Vamos a darle aquí la vuelta tío. Aquí esto puedes leerlo. Si queréis, claro. Pero mirad la cara de cabrón que tiene ese tipo. Mirad. Tiene pinta de ser mexicano tío. Con esos dos revólveres mora un montón. Así que nada, vamos a dejar el diablo aquí. Vamos a entrar allí. Y a ver que no cuesta este famoso pincelero tío. Este si que no lo he visto. Solo había visto el primero y la verdad es que no me acordaba. Así que fue una pasada tío. Así que vamos a ver ahora a este. Pero él no va a ir ni a dónde sino el diablo. Me imagino que lo encontrarás en el siguiente. En el siguiente. O en el siguiente. Pregunta de ambos. Mira en el barcar. Vaya. 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 Vamos a esperar. Fijo que estaba así por encima de los trenes. Oh no fastidies men. Ahora tengo que buscar esto. Señor Billy. Billy. Vale. Fijo que tendrá una ropa bastante característica. Es ese. Míralo aquí. Es ese. ¿Veis? ¿Cómo va la pistola que tiene? Creo que es de oro. Ay pero. Pero mira que cabrón tío. Creo que tendré que echarle el látigo. A la leyenda. De una leyenda a otra. Hostia tío. A ver. Mira como corre ese cabrón. A que se tira. Se va a tirar tío. Se va a tirar tío. No voy a matarlo tío. Tengo que darle en el arma. Sí o sí. Hostia no. Qué manco soy tío. Vale. Vale. Vamos a cargar punto de control. En estos suelos soy malanquísimo. ¿Eh? Porque no sé muchas veces si tengo que presionar la R2 rápido. O darle despacito. Y al final pierdo un montón de tiempo ti. Me quedo apoyado. No va. Mira. Vale. Voy a morir unas cuantas veces eh. Que lo sepáis. No me cuenta la historia. Cabrón. No, no, no. Mira. Hostia no. No tío. Ha muerto. Mira encima me da esta pistola legendaria. No sé si es así esto eh. Voy a reiniciar tío la misión. ¿Cómo se hace eso? Me voy a suicidar. Tengo dinamita yo o algo por aquí. Toma cabrón. Pero que no quería matarlo tío. Pulsale uno para mostrar el arma. Yo pensé que este tipo se podía dejar vivo eh. Yo creo que sí tío. Voy a intentarlo otra vez eh. Voy a intentarlo. No sé cómo pero voy a intentarlo. Quiero que me... Se que hay algo tío que tiene que dar. Lo intuyo. Como esta es la partida buena tío. Tengo que entrar en el juego. Mira no. No. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. Tío es que muere sí o sí eh. Haga lo que yo ha de. El camón muere tío. Yo creo que esta misión es así. Porque le doy en el arma y no pasa nada Así que nada Hacer fotos No, 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 no No sé qué he hecho, tío No sé dónde me metí A ver fotos, creo que era esto ¿Fotos? Ahora sí Ese puñete loco, tío ¿Dónde está mi caballo, diablo? ¡Wow! ¡Mira! Vaya caída más mala, tío Pues creo que ese tipo sí o sí murió así, ¿eh? No podía hacer nada yo Pero esta pistola mola un montón, tío ¿Qué era esto, tío? Una rata Pues nada Tenemos a otro pistolero, tío Intenté salvarlo, pero... Fue imposible, si no se hubiera podido, ¿eh? Porque le di en el arma y todo Y no pasa nada Que supuestamente se desarman cuando le das ahí Pero nada Pero mola esta pistola, tío Después la modificaré Vamos aquí con el siguiente pistolero Este está en la montaña, tío Literalmente Está en la montaña, montaña Vale, vamos a ver ¿Qué es este? Flaco Hernández Mira cómo mola, tío El típico mexicano, tío Pistolero Vale, vamos a echar un vistazo A ver qué se cuenta el Flaco Hernández Nunca he estado aquí, yo, en este lago ¿Ustedes escuchando ese sonido? Como un eco así raro, tío Mira, hablan en español Qué guapo, tío Usted Toma, cabrón Pero serán Como locos, tío Que yo no vine a buscar lío O una vez que no vengo a matar a nadie Para una vez que no vengo a matar a nadie, tío Mira el lío que se monta ahí Chaval, en un segundo Que lo hice como en los mercenarios, tío Como sirve este salón ahí Pa, 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 pa Joder, resolví rápido, eh Vale, vale, vale Hombre ese flanco ¿Qué pasa con usted? Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí Estoy revisando todo, tío Porque siempre hay algo Antes de seguir con la misión Coger escopeta, ¿qué? La cartucho Verduras en lata Vale, me he quedado aquí pillado No creo que haya nada más por ahí, ¿no? Aparte de los sombreros esos ¿Qué pasa, guate? ¿Por qué me han disparado, güey? Bueno, vamos a coger el sombrero del hombre de flaco Ah, no, mira No, 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 no Puñeta Ese es otro, tío Que cuando le das ya para acá hacer una acción No te la canceles ni muerto Hombre de flaco Toma por saco Vamos a coger aquí el sombrero A ver si soy mexicano, güey Espera un segundo Yo nunca había estado aquí, tío ¿Ves dónde está? O sea, no, mira Nunca había estado aquí ¿Qué curioso? Ojo, chaval Hostia, no ¿Pero será, cabrón? ¿Pero qué? Solo quiero hablar contigo, tío Vale, lo he atado por instinto No puedo atarlo, al parecer Hostia, no Hostia, que no Pero serás cabrón, Hernández Pero qué Dios, tío Pero déjame en paz Que no quiero matarte El hombre de la nieve Me persigue Al parecer no puedo, tío Hostia, pero será cabrón Que te quedes Quieto Espera, dame un segundo Me ponía el triángulo o algo, tío No sé si era horcar o qué era Pero no lo he matado Vamos a hacerle una foto aquí Joder, pues para ser Esos tipos de famosos pistoleros Yo soy más famoso que ellos A ver, hacia aquí Ahí Ya está, ¿no? La cámara está ¿Qué ponía? Demasiado, ¿qué? Joder, ¿de dónde quiere que haga la foto? A ver, a ver, dame un segundo Que no me estoy enterando Mejor aún Vamos a darle la vuelta A ese cabrón Apuntar Autorretrato Puñeta, tío Encima de esto Como que Ahora sí Si quieres que la ponga En donde, tío No puedo cargarlo Y mira, encima me pone como que Su arma es un arma Más legendaria Dejadme cogerla, ¿ve? Aquí está Revolver de flaco Vale, ahora vamos A darle aquí Pero ¿por qué me pone? Me dice eso Que la cámara está demasiado Procura Acercarte al cadáver Ahora es que si la cabeza De verdad, tío Ahora sí está Flaco Hernández Qué cabrón, tío Pero esta gente Yo pensé que iban a contarme una historia No quería matarlos a ninguno Y al final lo he matado a todos Que veis que no es culpa mía Que es culpa del juego Que me obliga a matar, tío Qué pasada Ey, mirad, tío Que me acaban de ver un mapa Un mapa que se llama El rastro de no sé qué Y no sé dónde está esto Pero por esa piedra Creo que será fácil De encontrar la piedra Más el árbol Luego del árbol Hay que seguir Y hay que buscar ese tronco A saber dónde estará esto, tío Ya tardaré en buscarlo Hasta que dé con esa piedra Porque yo no los busco Los tesoros casi A mí me aparecen por casualidad O sea, mirad lo que he encontrado Tío, aquí una letra Keep your dream simple Keep, ¿qué significa keep, tío? Es como toma O coge No me acuerdo, tío Qué puñeta significaba keep Joder, tío Eso que estoy estudiando todo inglés Como un loco todos los días Toma tus sueños simples Pero vale Keep no sé qué quiere decir Si es toma o monta Ah, no Mantén Joder, tío Estaba duel Mantén tus sueños simples Hostia ¿Y esto, tío? ¿Habéis oído cómo suena? Mirad ¿Veis cómo suena? Esto es muy raro, tío Oye No sé si lo apreciáis vosotros, eh Mirad Cosa más loca, tío Este juego tiene cara de detalle, chaval Hostia, mira Aquí hay una que me tiró Vale Ya me está cabreado, tío Curioso, ¿eh? El sonido ese, tío Wow Qué pasado Vale Y estamos llegando a donde Creo que es el último pistolero Vale Un segundo que os pongo la La fotografía Que es este Evergranger Así que nada Vamos a echarle un vistazo, tío A este tío Vamos a ver esta otra leyenda, tío Eso que no quiero matarlos, chaval A ver si Este ahora no me la lía Y también acabo matándolo Y últimamente me estoy encontrando Un montón de cosas, tío Cada dos por tres Que Hey Que ando haciendo un montón De misiones secundarias Y encuentro muchas cosas Caballero Este ranchero, tío Que yo le he robado tantos cerdos Eso es mi nombre Y mi ocupación, también Si no te has noticado No siempre es así, pero No Estaba de ser un chico de quickdraw Tu conocías Jimboy Calloway Estaba de ser correcto Y luego hay un viejo Y quién eres tú No importa Yo necesito que te contarme About Jimboy Just a quote For a book A book About Jimboy I can't talk to you now Look at me A knee deep in hog crap Don't mind me We can talk while you work I ain't talking And shoveling Besides Young man like you Get it done At half the time I don't know about that What's to know You interested in the old days You shovel this shit I tell you some stories You keep your hands clean I don't give you a squat Será cabrón tío Me hace recoger Estir con tío No Men Women And children Too Animals I even killed rocks And I killed them Good I shot folks Stab folks Skinned folks I scalp some Boys They scream When you scalp Hey Let me work Don't know what's got into these hogs But I know what's coming out of them Ha 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 I catch folks Butchered folks I burn folks alive Buried folks alive One time I I get it alright You're mean What about Calloway? Now it's clean enough to eat off I guess I'm done Get that barrel to the shit pile And I suppose you is Alright No shortage of shit round here Comes from hungry hogs And no hands Hell That stinks Phew Okay I cleaned up your mess Go on Tell me about Calloway I said I'd tell you stories I didn't say they'd be about him Don't trifle with me old man You knew him Just give me something Anything You're making a book you should make it about me They're just words is all Give me something to say and I'll leave you alone You owe me that Hey You be careful Killer like me It don't take much to end up on the end of my night One time You know what? I don't think you were anything at all Just a crazy old man I ain't a killer? Well you'd already be hog feed I hadn't made a deal with the Federals got this far This is your last chance Mr. Granger Give me a quote for the book Hey hey you don't You don't hit no man a piece No government witness Calloway said you was full of piss But he didn't tell me the half of it I'm trying to drop you girlie Only you ain't worth my time I got too much to lose Too much to lose? Well Seeing as I cleaned up this pig star I figure I'm in my rights to wreck you Let's see You don't want to do that? You walk away right now Well, well All I wanted was a quote You don't know who you're trifling with That's my stick Hostia, prenda dinamita Ah, that's my point I put the dinamita in the steel core You walk away right now Hostia 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 No 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 You did not No 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 Because Could they be a fucking against Haha You just took yourself a regular shit shower, Mr. Granger Oh That's real nasty You earned yourself a killer And I'm going to enjoy it now Draw It's going to be the last thing you do Joder This guy's exhausted, and how you do this time O%$% tierra Pero será Coño, tío, odio cuando esto pasa Pero, ¿quieres parar quieto? Hostia, por el tiempo pelea, de verdad Toma, cabrón Toma Es que también tiene un cuchillo, tío Un cuchillo legendario ¡Ey, no! ¡Una pistola! Y tiene pinta de estar reventadísimo Hostia, esperad, dan un segundo ¿Cómo se hace? Es este, ¿no? ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guapo! Joder, estos tipos tenían buenas pistolas, ¿eh? A veces hacer una foto Y ya está Menudo putos locos esta gente Hostia, no Puñera, tengo que tener un cuidado, tío Con las armas aquí Ahora hoy le desfiguro la cara Y la lío Vale, y si se me tira que tengo que ponerme Mirando hacia él Esta, ¿sabéis la de vez que he atracado yo Esta granja para conseguir ser dos perfectos? Vale, creo que ya está Pues este pistolero Ya está Así que nada No creo que haya nada más por aquí, pero Así queda Mirá estas gallinas, tío Gallinas dominicanas Hostia, que son dominicanas, tío ¿Qué le iba a decir, ah? ¿De dónde soy yo? ¡Wow! Y un gallo dominicano también No tenéis ni idea del ruido Que hacen esas bichas por la mañana, ¿no? No tenéis